Yo soy feliz por cada día nuevo Por la ilusión de ver amanecer Yo soy feliz por cada día nuevo Por la ilusión de ver amanecer Por las estrellas y por el cielo Por la alegría de renacer Por las estrellas y por el cielo Por la alegría de renacer Alegre soy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor Alegre soy, cantando voy Ese es el día que hizo el Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Celebramos esta Eucaristía En acción de gracias por la vida Delibardo Buen Rebellón En sus 80 años Intención de su familia Por el eterno descanso Por el eterno descanso De Rafael Incapié Jaramillo En el tercer aniversario de fallecimiento Intención de su familia Por el eterno descanso De José Valencia Y Luz Elvia Castro de Valencia Intención de la familia Aguilar Ramírez Por el eterno descanso De Noe de Jesús Acevedo Atehortúa Carlos Alberto Vélez Mejía Y Javier Vélez Mejía Intención de su familia Por el eterno descanso De Luis Alfredo Rodríguez Intención de su familia Y agradezco también A través de esta Eucaristía Un año más de vida Que me permite tener el Señor Qué bueno es podernos reunir nuevamente Para celebrar el gran don de la Eucaristía Qué bueno es poder estar aquí Este miércoles de San José Para entregarle al Señor Cada una de las cosas Que hay en nuestro corazón Por eso yo quiero invitarlos A que coloquemos en esta Eucaristía Toda nuestra vida El amor que el Señor nos regala La esperanza que nos otorga Todos los días De poder seguir adelante Por eso Con el deseo De poder continuar unidos Al Señor Vamos a pedirle perdón Por nuestros pecados Tú que eres el camino Que conduce al Padre Señor Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad De nosotros Tú que eres la verdad Que ilumina a los pueblos Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Tú que eres la vida que renueva el mundo Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Inclina tu oído a mis plegarias Dios Clementísimo E ilumina mi corazón con la gracia del Espíritu Santo Para que celebre dignamente tus misterios Sirva fielmente a tu iglesia Y pueda llegar a Marte con eterna caridad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos El que siembra tacañamente cosechará El que siembra abundantemente cosechará Cada uno dé como le dicte su corazón No a disgusto ni a la fuerza Pues Dios ama al que da con alegría Y Dios tiene poder para colmarlos de toda clase de dones De modo que teniendo lo suficiente siempre y en todo Les sobre para toda clase de obras buenas Como está escrito Repartió abundantemente a los pobres Su justicia permanece eternamente El que proporciona semilla al que siembra Y pan para comer Proporcionará y multiplicará la semilla de ustedes Y aumentará los frutos de su justicia Siempre seréis ricos por toda largueza La cual por medio de nosotros Suscitará acción de gracias a Dios Palabra de Dios Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita Dichoso quien teme al Señor En su casa habrá riquezas y abundancia Su caridad dura por siempre En las tinieblas brilla como una luz El que es justo, clemente y compasivo Dichoso quien teme al Señor Reparte limosna a los pobres Su caridad dura por siempre Y alzará la frente con dignidad Dichoso quien teme al Señor Aleluya al Señor Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Que los pueblos se alaben todos juntos Aleluya al Señor Aleluya 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 al Señor Aleluya Aleluya al Señor 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 Perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. 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 Hoy en la carta a los corintios hemos escuchado uno de los consejos más inteligentes de Pablo Él invita a sembrar con generosidad para que de esa misma manera podamos cosechar Sin embargo para muchos de nosotros en ocasiones es muy difícil comprender estas palabras Porque solo queremos recibir Entender esto de que Dios ama al que da con alegría No es algo para lo que siempre estamos preparados a escuchar Una de las cosas más difíciles de asumir una cuarentena de COVID Es tener que depender totalmente de otras personas Porque aunque la familia no quisiera es obligación que estés solo Que no te acerques a menos de dos metros a nadie Que no toques las cosas que tocan los demás E incluso que comas siempre aislado Pero cuando detrás de los cuidados hay amor Y no una mera obligación de corresponsabilidad Los cuidados van más allá de lo que se necesita Están invadidos de iniciativas Hay muchas personas que cuando descubren que estás enfermo Te hacen sentir como el leproso del Evangelio Deseando tenerte muy lejos Pero son muchas más las que se comportan como un buen samaritano Que sin miedo a las consecuencias quieren ayudar Aunque sea un poco para sanar tus heridas Esta reflexión es la oportunidad de resaltar a todas aquellas personas Que durante todo este tiempo Aún pudiendo hacer sentir a los demás como leprosos Han escogido de una manera silenciosa Ser el que da con alegría Ser el que da con alegría cuando no tienen reparo En hacer vueltas médicas de otro De cocinar para ellos Incluso en algunos casos De bañarlos aun cuando pudieran contagiarse Y así tantos cuidados Que pasan a un segundo plano Cuando lo que está en juego Es la dignidad del otro Esta Eucaristía de hoy Miércoles 16 de junio Es un homenaje a tantas personas Que en su silencio Han sido muy importantes para otros Que no podían valerse por sí mismos Por eso A todos estos corazones heridos y desgastados Por el egoísmo Yo los invito A que recuerden que el miedo es lo contrario a la fe A que miren a sus leprosos A esos A quienes están rechazando Y vean en esta carne Enferma Quizás la única medicina de su mal Que se llama el amor Segundo En el silencio Dios afianza lo que Él mismo ha construido Cuando ya chatear cansa Cuando tu respiración es débil Y te debes acostar Y cuando ya el televisor estorba El silencio llega Para acompañar tu enfermedad Y el silencio No siempre trae bondad Mientras estuve en mi habitación Solo Boca abajo Y con la esperanza De que mi respiración no fuera a empeorar En el séptimo día Fui visitado por mis fantasmas del pasado Y por los monstruos De la incertidumbre del futuro Ambos venían para atormentarme Los fantasmas del pasado Me querían recordar mis fracasos Y abandonos Para hacerme creer Que no iba a ser capaz Con lo que estaba viviendo Los monstruos del futuro Me querían convencer De que todo iba a salir mal Sin embargo En medio de su visita Esta vez no los rechacé Los recibí con calma No los podía echar No se me estaba permitido Pero esta vez Después de recibirlos Como a viejos amigos Descubrí en mi interior Que ya había algo diferente en mí Una vida construida Bajo el gran poder De la gracia de Dios Hoy el Evangelio Nos habla de tres silencios Uno Para ocuparse del otro La caridad Otro Para intimar con Dios La oración Y un tercer silencio Para la libertad El ayuno Estoy seguro Que a muchos En sus casas Clínicas Hospitales También los persiguen Y los atormentan Todos los días Sus fantasmas Y sus monstruos personales Incluso se ve algunos Que no los dejan dormir No porque estén Debajo de la cama O en el armario Sino en la mente Y en el corazón Hoy el Señor Nos invita A todos Los que hemos sido Perseguidos Por los monstruos O fantasmas A que construyamos Nuestra vida A través de estos Tres silencios Que nos proponen Su Evangelio Así Cambiemos las heridas Del egoísmo Del egocentrismo Por el silencio En la caridad Con el hermano Cambiemos las heridas Del miedo Y las marcas Que ha dejado Nuestra historia Y esas personas Que nos hicieron daño Por el silencio De la oración Que sana Y reconforta Y finalmente Cambiemos el ruido De las cosas materiales Que nos retumba A veces tan fuerte En la cabeza Pensando en negocios Deudas Inversiones Compras Gastos Cambiemos todo esto Por el silencio Del ayuno Y del abandono Total a Dios Mis fantasmas Y mis monstruos Aún me visitan Con alegría Los espero Los invito A que pasen Y los abrazo Efusivamente Sabiendo que Cada vez que me visitan Dios se hace Más fuerte en mí Continuando Una gran obra Que se llama Historia de salvación Tercero Y finalmente El último punto Dichoso Quien teme al Señor Cuando uno recibe El baldado de agua fría De que está positivo Para COVID Lo primero que uno piensa O en mi caso así fue Es en los familiares Y en los amigos Más cercanos Da miedo De no saber Lo que va a pasar El panorama alimentado Por las noticias Es muy desalentador Pero como lo hemos Escuchado hoy En el Salmo Solo hay una cosa Por qué temer Y es por estar Lejos del Señor Invito finalmente A todas las personas A dos cosas Primero A que nos cuidemos Responsablemente No bajemos la guardia Ante la inmunidad Del rebaño Ya tan cerca Con los eficientes Procesos de vacunación Y finalmente Que ni la enfermedad Ni la actitud De quienes te rodean La desesperanza O el dolor Nos roben la experiencia De Dios Todo lo contrario Que la enfermedad Te una más a Dios Así como dice San Pablo Que nuestro sufrimiento Complete los dolores De Cristo Para que este momento No sea más que Una oportunidad de vivir Sumergido En la voluntad de Dios Por eso con estos deseos Yo los invito A que continuemos Nuestra Eucaristía Hoy no vamos a hacer Canto de ofertorio Sino que Mientras preparamos El pan y el vino Yo los invito A que hagamos Un silencio Un silencio Donde oremos Por nuestros seres queridos Por los que ya han fallecido Por los que no están Con nosotros Por los que todavía En este momento Están dando la lucha Y no se han cansado Porque tienen la esperanza De que Dios Los va a ayudar Hagamos un silencio De amor En el que el Señor Que profundamente Nos ama Y nos acompaña Esté con nosotros Y aliente nuestra esperanza A seguirnos entregando Por los demás ¡Gracias! ¡Gracias! Orar hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor recibe De tus manos Ese sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Dios Omnipotente Estos dones Que respetuosamente Te ofrecemos Y al mirar A tu Cristo Sacerdote Y víctima Concédenos Que participando De su sacerdocio La gracia De ofrecernos A ti Como oblación Espiritual Agradable Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Esté con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro salvador Y redentor En cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar La resurrección Él extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos Tu gloria Cantando Santo, santo, santo Señor de gloria Y majestad Toda la tierra está Llena de ti Hosana 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 Bendito es nuestro Dios Bendito aquel que viene En nombre de ti Hosana Hosana Bendito es nuestro Dios Bendito es nuestro Dios Santo Eres en verdad Señor fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Y dándote Gracias de nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda La tierra Con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que Muertos en tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos junto La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Sanos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concednos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Oh cordero de Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados En que da de nosotros Oh cordero de Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh cordero de Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados Danos la paz Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Gracias Señor Por darme tanto Por el cielo La luna Las estrellas Y el mar Tanto Gracias por el firmamento Por el día La noche Los luceros Y el sol Que tengo Por las montañas Y valles Por los campos Y las ciudades Por el agua Por el paisaje Por las plantas Los animales Por la vida Por la vida Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre de amor Gracias Rey de reyes Oremos Oremos Fortalecidos con el pan Del cielo Y habiendo disfrutado Del cáliz De la nueva alianza Concébeme Padre Santo Servirte con fidelidad Y dedicarme con generoso Entusiasmo A la salvación De los hombres Por Jesucristo Nuestro Señor Muchas gracias A todos los que nos han Acompañado en la Eucaristía Antes de finalizar Oremos a San José Como todos los miércoles Lo hacemos Enséñanos José Cómo se es no protagonista Cómo se colabora Sin imponerse Cómo se ama Sin reclamar Cómo se avanza Sin pisotear Dinos José Cómo se vive Siendo número dos Cómo se hacen Cosas fenomenales Desde un segundo puesto Explícanos José Cómo se es grande Sin exhibirse Cómo se lucha Sin aplauso Cómo se avanza Sin publicidad Cómo se persevera Y se muere Sin esperar un homenaje Amén El Señor Esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre En la alegría De Cristo Pueden permanecer En paz Eres más pura Que el sol Más hermosa Que las perlas Que ocultan Los mares A ti sola Entre tantos mortales Del pecado El Señor Te libró Por los pecados Los rayos De luz Que te inundan Los cercanos Que les besan Tus pies